Gravity Falls, es una de las series animadas con más misterios que ha tenido Disney, que sin duda existe una gran variedad de teorías para resolver misterios, pero dejemos eso para otro video, lo que ahora veremos son algunos secretos que quizás no sabías de la serie, que te servirán para aclarar algunas cosas, así que en esta vez te presento, 5 secretos que no sabías de Gravity Falls, comencemos. Un secreto que estaba a la vista de muchos, es la aparición de pie grande, si, este aparece en un frame al principio del intro mirando a la cámara, y también cuando aparece por primera vez Bill Cyper, este tiene muchas escenas y uno de estos cuadros es el de pie grande. Algo extraño del doblaje de esta serie, y es que hay algunas cosas suprimidas como que al final del intro oirás un murmullo. Esto pasa solo en la versión inglesa ambas temporadas, posiblemente no lo entiendas, porque número 1 es en inglés, y 2 porque el audio está al revés, ahora si le damos vuelta. 3 letras back Este dice, 3 letras back, bueno, esto se refiere a una codificación llamada, la codificación de César o el alfabeto de César, esta nos ayuda a leer lo que dice al final de cada episodio, como en el primer capítulo, aquí dice, bienvenido a Gravity Falls. Casi al final del intro, aquí aparece una imagen de Bill Cyper, en el centro con algunos signos que representa a los personajes principales, pero aquí también se esconde un código, y está al costado derecho, si usamos el alfabeto de César que mencioné en el puesto anterior, este dice en español, Stan no es lo que parece, y en el episodio Dream Keeper, aquí Bill muestra una imagen de Stan entrando en el cuarto secreto, y saben que, curiosamente, cuando eso sucede, arriba cerca del techo del primer piso, hay un código también, que descifrando lo dice, Cipher está mirando, quizás esta es la razón por la cual, pudo mostrar a Stan en el cuarto secreto. Cuando Stan consigue los tres diarios y activa la máquina, este abre uno de los diarios, y aquí nos muestra un código muy largo, y descifrando lo dice en español, cuando el portal esté completo, abrirá un camino hacia una infinidad de mundos, y generará una nueva era en el universo, incomprensible, además, será probablemente que tengas mujeres, para que puedas hablar conmigo, en serio, es muy raro. En un episodio, Mabel come muchísimo dulce, y comienza a alucinar con unos perros, y esta pequeña escena, esconde un secreto, si es reproducida al revés, este nos tira un mensaje que dice, Must Distrust Crunkies, que es, deberías desconfiar, esto solo aparece en la versión inglesa, lo curioso es, que en un episodio, Mabel tiene que confiar, o no confiar en Stan, para activar una palanca, que podría destruir el universo, y al final, si confía, y no lo activa. regalame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal, por más, nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!